hola mis amigos y amigas de youtube como se encuentran qué les parece si me acompañan a ver qué es lo que venden ahí el mercado de pulgas o suami aquí en los eeuu no sé cómo lo conozcas abrieron pensé que no porque va a llover bueno más bien ya llovió un poco si ven el suelo o el pavimento no sé cuánto cobran la entrada para los que venden es un precio y para los que van a comprar otro precio creo que así funciona los amigos ya fueron de compras bien traen papel de baño y otras cosas ya pagué me cobraron un dólar no está caro pero son las personas que vienen a comprar ya si quieres vender no tengo idea cuánto cobran pero bueno vamos a ver a ver qué vemos zapatos wow cortadores de pasto ahorita vamos a preguntar cuánto cuesta ya están ya están comiendo los muchachos esta persona no sé qué andas pero mire tiene un montón de bicicletas ahorita voy a averiguar los precios me van a preguntar por qué no vas a vender ahí cristian es mucho trabajo tienes que pararte a las tres de la mañana para apartar un buen lugar cargar las cosas llegar aquí poner tu mesa descargar y luego el clima el volvo y la competencia más que nada estoy seguro que vendo más en mi casa porque por ejemplo si vendo una mesa puedo sacar otra ahí en la casa pero aquí pagas una vez y entras con mercancía igual no puedes andar metiendo cosas para que vean desde arriba de la camioneta hola compas aquí ahora cierran aquí hola una órale vamos a ver qué encontramos dice que la una cierra en la mañana estuvo lloviendo mucho se me hace que por eso mucha gente no vino me han dicho que se llena todo esto o sea que si esta grande hasta por allá pero les explico como funciona esto de este poste al otro poste pagas cierto precio no se cuanto para que puedas vender y si quieres comprar cuatro postes doble precio de 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 ¿Puedo ver el chaisón? ¿Puedo ver el chaisón? ¿Puedo ver? ¡Gracias! ¿Puedo ver el chaisón? Sí, el chaisón que yo compré un nuevo carburador en el que fue $50.00 para el carburador. ¿Cuánto es para el chaisón? $250.00 ¿Está bien? Sí. ¿Puedes empezar por mí, por favor? ¿Puedes empezar por mí? ¡Vamos! 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 ok 325 ah ok este es tu mejor precio? yo haré 240 240? ok la motosierra quieren 250 el precio está muy bien saben por qué? en la tienda cuestan como 600 dólares es buena marca still es el mejor el precio es lo mejor es el precio este es el precio la de la tienda un trozo un trozo un trozo uno un trozo ¡Oh, guau! ¡Pollitos! ¡Conejos! ¡Conejitos! ¡Conejos! ¿Y cómo los venden? ¿Aquí andas? ¡A 15 dólares! ¡¿15 dólares?! ¿Y los pollos grandes? ¡Esto es a 20 dólares! ¡A 5 dólares! ¡A 5 dólares! ¡A 5 dólares! ¿Pero son pollos de granja, no? ¿Para algo? ¿Para ponerle horas? ¡Sí! ¡No! ¡A 1,O4! ¡A 1,O4! ¡A 1,O4! ¡Pasó un roquisto! ¡Ya, todo bien! ¡A 1,O4! navajas a ver no se ve 10 dólares por cada navaja tiene muchos de diferentes estilos como por ejemplo este a ver si me escuchan bien porque tengo la mascarilla hasta plantas venden a ver si me escuchan a ver si me escuchan ropa a ver si me escuchan ¿cuánto quieres por la cuartada de pasto la roja? ¿100 dólares? ok ¿cuánto quieres por la cuartada de pasto la roja? ¿cuánto quieres por la cuartada de pasto la roja? ¿cuánto quieres por la cuartada de pasto la roja? ¿cuánto quieres por la cuartada de pasto la roja? ¿y el mío? ay no sabía que estaba aquí oiga ahí lo tienen de vecino usted puede más dinero en la cartera que fuera de que todavía no sale pues suerte que venden 100 dólares por las cortadoras aquí hay más bolsos 4 dólares ¿quienes uno? ¿están sabrosos? te prueben lo que se me dice a ver o lo que ok está bien a ver ¿quieres con todo? nomás con pura quecha esto casi no me gusta ¿qué es el master? es el master nomás con pura quecha por favor ¿chilito? sí por favor póngale aluminio todo alrededor aquí está el rollo grande así leamos así me está listo ok una solita una ojo ¿de qué soda tiene? extra y coca ahí está mire ahí la puede agarrar ¿quieres con dos joven? sí uno ¿quiere con toda? no sí voy a agarrar una coca en el pelo en la mesa ¿cuánto le debo? serían 5 dólares ¿y le agarré la soda? sí 5 dólares si me la quiere pagar a 6 no se preocupa puede pagar a ver dale una especial aquí a Vanessa mire es una especial ok les doy 6 gracias gracias señora gracias ok gracias ok si me lo puedo comer por aquí ya no más ¿en qué lugar vos pongamos la chicha oiga ¿le hacemos compañía? ¿no se enoja? no se enoja no yo estoy no se enojado estoy mire que enoja yo me enojo cuando la lavadora se me descompone porque entonces tengo que lavar a mano eso sí hay que pasársela bien contentos y felices me voy a comer un sándwich mi gente aquí acompañando a la señora ahí voy a tener el sándalo espérame estoy comiendo ¿oh está vendiendo? yo sí mi de ahí pero ahorita primero la que voy a alimentar pero si quiere comprar que yo estoy descuento necesitar la misma no está hoy no vino no vino mucha gente a vender el día de hoy este que está ahí no va a comer ya comió ya está le iba a invitar uno ya está le iba a invitar uno no ya muchas gracias Lorena ¿tú andes reportando? ¿para aquí el canal? ¿es una cámara que estáis? ¿para univisión? no te creas bueno pues si estás grabando aquí estamos con los mejores hardos de la ciudad párale ¿verdad? aquí lo California ¿de dónde es usted? ¿de dónde crees? voy fuera de allá pero no ¿de dónde es? donde son las momias ¿de dónde son? las momias ¿de Guanajuato? ¿de Guanajuato? oh ok ¿usted de dónde es? yo soy de Puebla ¿de Puebla? sí ma ¿cuál velho? ¿cuánto es para la bicicleta? ¿cuál velu? ¿cuál? ¿cuál velu? 120 dólares 100 dólares por la bicicleta dice oh wow hey you know how driving this is why this nice it is it's 120 I give you 100 this is good speed all right thank you I have it yeah yeah I have it where is the bike? where is the bike? yeah 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 u yeah yeah Gracias por ver el video. Este trailer es antiguo porque es de metal. Bueno mis amigos, espero que este video les guste. Ya les mostré cómo es que se mira el tianguis, mercado o pulga. Aquí en el área donde vivo. Poca gente porque el clima está así. Voy a regresar el próximo domingo para ver si más personas vienen a vender. Me imagino que sí. Si ven hay muchos espacios. Que no se ocuparon. Las personas igual ya están recogiendo sus cosas. Se van a casa. Hay pocas personas ya. Porque se viene la lluvia. Se van a casa. Se van a casa. Se van a casa. Se me cuidan. Feliz día o feliz tarde. Donde quiera que se encuentren.